Oh, cada vez que te veo, oh, se cremece mi cuerpo Oh, cada vez que te veo, oh, se cremece mi cuerpo Mira la futura fría de lo que te fue, de una lágrima del viaje recordar tu piel Y con un fondo, así sea la boca, aunque sea un poco fuerte en mi imaginación Si cierro los ojos, así te puedo ver, y siento tu mano acariciándome Pasándome, arrebatándome, como una pena salvaje, ahí tomándome Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te espera Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te espera Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te espera Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva A una fotografía de amor Oh, cada vez que te veo, oh, se cremece mi cuerpo Oh, cada vez que te veo, oh, se cremece mi cuerpo Me acurroco en la almohada que aún muere aquí Y me pongo tu camisa que olvida de aquí Me acurrojo a los recuerdos pues quiero sentir Que el nuevo pasado sigue junto a mí Si cierro los ojos, casi te puedo ver Y siento tu mano acariciándome Besándome, arrebatándome, como una pena salvaje, ahí tomándome Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te espera Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Tengo que esperar, siento que mi corazón te lleva Cada vez que te veo, oh, se entremece mi cuerpo. Oh, cada vez que te veo, oh, se entremece mi cuerpo. Cada vez que te veo, oh, se entremece mi cuerpo. ¡No!